Ok, gracias mi vida. Yo siempre empiezo por la piel porque ya sabemos que la piel es la zona más delicada que tenemos y es la más expuesta, más que todo la piel del rostro, es el más expuesto a las agresiones del exterior. Entonces, siempre empiezo por la piel para que nos transportemos, para que llevemos un seguimiento de por qué es importante cuidar nuestra piel, ¿sí? Porque es importante tener una rutina a diaria de limpieza de nuestra piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra piel es la carta que nos representa a nosotros, es una carta de presentación y además es nuestro espejo, ¿sí? Yo cuando, o bueno, los chicos cuando ven a una mujer, ¿qué es lo primero que le ven? Los pies, no, es el rostro. Así mismo la chica, ¿qué es lo primero que le ven al hombre? Los pechos, no, directamente nos vamos al rostro. Entonces, por eso es importante. Yo les voy a poner un ejemplo. Ahora, como estamos de crucero, todo esto es poco de tiempo, ahora nos vamos a ir de crucero a nuestro baño. Nuestro baño, bueno, la mayoría de los baños, todos los baños que yo conozco, tienen un espejo, ¿verdad? Ahora, imagínese usted, ese espejo, por un mes, por dos meses, sin limpiarlo. Ahora, utilizándolo tres veces al día para cepillarse, más o menos, depende ya de lo que uno mantenga comiendo, pero recomendable es tres veces al día, ¿no? Si uno come tres días, pero hay gente que comemos más. Y, tres veces al día, si nos duchamos dos veces al día, ¿cuántas veces hemos utilizado el baño? Ya, cinco veces. Y lo que nos lavamos el rostro muchas veces, así, con las manos, ahí esa picadura de los productos o de agua. Imagínese ese espejo, ¿cómo va quedando? Empezando cuando nos duchamos, empieza ya a quedar opaco. Ahora, cada vez que nosotros lo vamos utilizando, algo va cayendo de alguna salpicadura de alguno de los productos que utilizamos, o así sea de agua. Usted imagina su piel sin limpiarla, al menos ocho días, ¿cómo va a quedar su piel? A sabienda que nosotros todos los días generamos células muertas, nuestra piel genera células muertas. Imagínese ustedes si usted no la limpia. ¿Sí? Usted sabe cuando nosotros dejamos tanto tiempo el espejo sin limpiar, eso se va pegando, todas esas impurezas se van pegando, se van pegando, se van pegando. Cuando ya nosotros lo queremos limpiar, ¿qué forma? Unas alteraciones, ¿cómo cuáles? Podemos, a medida que limpiamos, porque esas impurezas están pegadas, podemos rayar el espejo. Eso mismo pasa con nuestra piel. Y también el espejo, hay veces que queda con peca, con mancha, ¿sí? De no limpiarlo. Es lo mismo que pasa en nuestra piel. Nuestra piel, si nosotros no la limpiamos, si nosotros no tenemos una rutina de belleza a diaria, nuestra piel, se van creando células muertas, pero también van creando impurezas por la luz, por el medio ambiente, por absolutamente todo. Entonces, y para las que nos maquillamos, mi hija le diga, entonces, vienen las alteraciones de manchas, vienen las alteraciones de piel sensible, rosácea, vienen las alteraciones de acné, viene un sinnúmero de alteraciones que usted, uy, ¿por qué? Pero si yo tenía mi piel. O quizás en este momento, usted no pueda, usted no esté viendo las alteraciones, pero luego le vienen de una y luego, ay, pero en qué momento, yo qué hice. Y cuando usted ya le quiera dar una solución, no va a haber una solución. Va a ser muy lenta si es que la hay, ¿sí? Y nosotros conoce, yo conozco dos personas de momento que son unas benditas, que me han dicho que aún no utilizan mucha cosa en el rostro y cuentan con un rostro espectacular. Sin embargo, a medida que va pasando el año, por más que tengan un rostro espectacular, pueden, más adelante, hubieran unas alteraciones. Y esa que cuenta con un rostro lindo es Maite. Vaite tiene un rostro y margarita espectacular, súper sano, y eso que no tienen 15 años. Me imagino cuando tenían 15 años, por Dios. Impresionante. Ahora vamos a ver lo que es la importancia del cuidado de nuestra piel. De todos los órganos del cuerpo, la piel es el más versátil de todos, ¿sí? La piel protege, nos protege de agentes externos, del calor, del frío, se saben, nosotros que cambiamos de estaciones, obviamente vamos a recibir unas agresiones mucho peores por los cambios de estaciones que tenemos. También, obviamente, de bacterias, es impermeable. Perdón que acá tengo un poquito de distracción con mi suegra, pero ya mi esposo se encargó. Además, nuestra piel se para y se lubrica a sí mismo e incluso elimina algunos residuos de impurezas en cuando nosotros sudamos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver la importancia de tener una piel sana y de tener una piel enferma. Aquí como podemos ver, tener una piel sana tiene unas ventajas muy importantes. ¿Por qué? Porque es más capaz de luchar contra los signos de envejecimiento. Cuando tenemos una piel sana, nuestra piel sana, obviamente, nos está aquí protegiendo de los signos de envejecimiento prematuros, obviamente. También nuestra piel sana, ella evita que cualquier enfermedad a nosotros nos afecte agresivamente, porque lo que está haciendo es protegernos, ¿sí? Dice que los malos hábitos en el cuidado de la piel puede causar erupciones, como ¿cuáles? Dermatitis, llagas, ane y arrugas prematuras, ¿sí? Cuando nosotros tenemos unos malos hábitos. Ahora, vamos a ver nuestra piel enferma. Nuestra piel cuando está enferma, ¿qué pasa? Es más susceptible. La infección es de una vez, con cualquier cosa que ustedes, si se pasa la mano, ya se ve rojo, ya se ve la alergia, se la alborota. Es más propensa a que si usted tiene una cicatriz, no le sane rápidamente, sino que, o si no, se altera más, lo que hace es ir lento. No es lo mismo que tener una piel sana, ¿sí? Dice que el cuidado apropiado es especialmente importante para las personas que sufren problemas de piel, ¿sí? Tales como psoriasis o que tengan algún tipo de alergia cutárea. ¿Sí? Aquí como podemos ver, nosotros sí o sí tenemos que cuidar nuestra piel. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra piel? Porque sabemos que nuestra piel también es 70, 75% agua y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros orinamos, cuando nosotros sudamos, de distintas formas, cuando lloramos, etcétera, nosotros botamos esa agua y esa piel, ¿qué pasa? Se va resecando, ¿sí? Se va resecando. Entonces, para que tú puedas tener una piel hidratada y humectada, obviamente, tenemos que cuidar nuestra piel tomando agua y también, obviamente, aplicándonos cosméticos. Como bien sabemos, anteriormente, hace un mes más o menos, habíamos recordado que nuestra piel tiene tres distintas capas. ¿Cuáles son esas tres distintas capas? La epidermis, que ya como sabemos, que es la primera capa de la piel y es la que tiene el manto protector y es la que, donde sentimos absolutamente todos los dolores, los fríos, y es la que absorbe los productos, depende, como nosotros tengamos, hayamos cuidado nuestra piel. Es decir, que la dermis lo que hace es proteger. Nuestra epidermis lo que hace es, es la responsable del sostén de nuestra piel, ¿sí? Es la que mantiene esa fibra y le da esa elasticidad a nuestra piel. ¿Por qué? Por la cantidad de colágeno que genera o mantiene nuestra hipodermis. Nuestra hipodermis es la que le da la forma a nuestra piel y la que mantiene el calor, ¿sí? Así que, entrando al tema, vamos a ver lo que es nuestra línea M Miracle, nuestro producto como tal de M Miracle. Ya sabemos que nuestra línea M Miracle contiene cinco diferentes ingredientes principales, lo que llamamos principios activos. ¿Qué son? Primeramente, primeramente, el complejo de plantas marinas. Este complejo de plantas marinas permite que sus microalgas aliguen nuestra piel de las agresiones solares absorbiendo los rayos UV. Así que atenúan como un excelente protector solar natural, ¿sí? Gracias a una sustancia natural conocida como MMA, aminoácidos tipo micosporia, que ayuda a proteger contra los radicales, contra los radicales libres y además son antioxidantes, convirtiéndola en una extraordinaria fuente de nutrientes. Es decir, que aquí como podemos ver nuestra línea cosmética es 99.9% natural y como nuestra línea es 99% natural, ya sabemos que tiene conservantes naturales, sabemos que tiene principios activos naturales y entre ellos, obviamente, también está el colágeno marino. Nuestro colágeno marino, como anteriormente le decía que estaba en la dermis, este colágeno marino lo que hace es darle firmeza a nuestra piel y resistencia a nuestra piel. Cuando nosotros nos mantenemos aplicando colágeno marino o mantenemos comiendo o ingiriendo algún alimento que contenga colágeno, obviamente nuestra piel va a estar mucho más firme, mucho más tonificada y va a parecer obviamente que siempre estuviéramos con botus. De esta manera, con este colágeno marino, de esta manera regenera nuestra piel. Lo que hace nuestro colágeno es regenerar nuestra piel y evita arrugas. Obviamente no estoy diciendo que a ti no te va a salir arruga. Claro que te va a salir arruga, pero va a ser muy lentamente. ¿Por qué? Porque tú te estás mimando. Estás mimando tu piel. Y si tú estás mimando tu piel, tu piel va a ser agradecida. Es una pasada de verdaderamente que con cualquier cosa que tú le apliques a tu piel, va a ser una pasada que se va a reflejar. Y obviamente te van a estar preguntando, wow, ¿qué te aplican a esa piel? Uy, te la veo diferente. Te va a hablar por sí sola esa piel. El colágeno marino es una proteína clave del cuerpo humano, presente en la piel. Asegura la cohesión, mira, o sea, mira lo que estoy haciendo. La cohesión de los tejidos y su resistencia mecánica. O sea, estamos dándole mucha firmeza a nuestra piel. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros, va pasando el tiempo, los años, nuestra piel va perdiendo ese colágeno. ¿Sí? Todos los días lo va perdiendo. ¿Cómo lo va perdiendo? El estrés, por la edad, por los pasos de los años, el sol, el medio ambiente. Pero nuestra maravillosa empresa, ¿qué ha hecho? Incluir ese colágeno marino en nuestra línea cosmética, se ha garantizado de que sea un colágeno natural. Y este colágeno natural es obtenido desde las escamas de los peces. Imagínense, ¿qué más natural que los peces? Y todos los beneficios, aun cuando nos comemos a los peces, todos los beneficios que tienen los pescados. Lo que hace nuestra piel, ¿qué es? Es hacer un efecto lifting y de realce. Es una maravilla, de verdad, nuestra compañía que se ha fijado hasta los más mínimos detalles para darnos un producto de calidad y además natural. Que ahora muchos productos se llaman ser natural y no ser natural. Pero nosotros nos hemos garantizado de que sí o sí, una fue de las preguntas que les hicimos cuando la vimos por primera vez, fue en... ¿En qué país? En Malasia. En Malasia, no fue en Malasia, fue en otro sitio. Pero en fin, fue la primera pregunta que les hicimos. ¿Por qué es 99% natural? Porque obviamente, quizás al destaparla o al manipular algún producto, ese 1% quizás está un poquito contaminado, pero para no decirnos 100%, pero igual es 99.9% natural. Ahora vamos a ver nuestra agua marina. Ya sabemos que nuestra agua marina es desde las profundidades del mar del Hawái. Yo cuando leo esto, me emociono porque yo me imagino este sitio súper exótico, súper lindo, súper maravilloso, y que mi piel vaya a contar que se le vaya a aplicar un poquito de esa agua de las profundidades del mar espectacular. Y además que se cercioraron de que no se contaminaran. ¿Por qué? Miren, es el agua más pura de todo el mundo, extraída del Laboratorio de Energía Natural del Hawái, que tiene el título del agua con mayor pureza, catalogada de calidad AA. Y en nuestra piel logra mejorar las barreras de los tejidos y la prepara para óptima hidratación. Es decir, que se está garantizando que tú te vayas a aplicar de verdad un producto natural y además vas a mantener esa agua, que es la que te hace ver tu piel radiante. ¿Sí? La hidratación es el agua que tu piel acumula aquí para que tu piel no se vea sec, sino radiante. Y además tenemos complejo de pétidos, como hace un mes, lo vimos en nuestra línea GenPurie, que los pétidos son cadenas de aminoácidos. Pero aquí habla de complejo de pétidos. ¿Qué hace el complejo de pétidos? Lo que hace es fomentar la síntesis de colágeno. Ya vimos qué es lo que hace el colágeno en nuestra dermis. Lo que hace es sostener, lo que hace es darle firmeza. Es decir, por eso se está utilizando este complejo de pétidos en esta fórmula de nuestros productos cosméticos para fomentar la síntesis del colágeno. Aquí hay una fórmula que es donde vienen los principios activos en este complejo de pétidos para garantizar una mayor calidad de nuestros productos maravillosos naturales. O sea que tenemos el mar, el mar en nuestra piel. Aquí tenemos lo que es la liposoma, los liposomas. Dice que la tecnología liposoma que se emplea en estos productos actúan como un vehículo a la hora de transportar las propiedades beneficiosas de los ingredientes hasta las capas de la piel. O sea, tenemos tres tipos de capas que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y lo que hace es, obviamente, ingerirse o penetrar hasta la última capa de la piel. Mejora la forma significativa de biodisponibilidad y la biocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que biológicamente son compatibles y además son más disponibles a la penetración del producto. ¿Y qué hace esto? Aumenta la eficacia de los productos para el cuidado de nuestra piel. Es maravilloso, ¿verdad? Tenemos unos productos increíbles, de verdad, supremamente naturales, que es lo que más hincapié le estamos dando. Y como la gran mayoría que estamos aquí sabemos que nuestra línea cosmética contiene ocho productos. Y ahora sí vamos a entrar al tema. Estos ocho productos, el primero es, que contiene es, el primero como siempre, antes de fregar la casa, primero hay que barrerla. Es decir, que vamos primeramente a limpiar nuestra piel. No podemos utilizar ningún producto de nuestro rostro si antes haberlo limpiado. ¿Sí? Y lo primero que hace nuestra piel es arrojar toda impureza que tengamos en nuestra piel. Puede ser maquillaje, puede ser polvos, alguna contaminación del medio ambiente, para evitar alguna de esas erupciones. Y esta piel, además de limpiar toda suciedad, obviamente, y sin irritarla, contiene estos principios activos, que ya lo, obviamente, ya lo hemos visto. Contiene algas, que ya sabemos la profundidad del mar en nuestra piel. Contiene etoína. La etoína es una sustancia maravillosa que nos sirve para proteger el envejecimiento o el lentecer. Hace un proceso de lentecimiento y el envejecimiento. Y además, nos protege del acné y nos protege de la melanina. La melanina, ya sabemos, que es mancha de nuestra piel. Y tenemos lo que es el ganoderma y los pétidos. Ya sabemos que el ganoderma tiene 200 fitonutrientes, tiene 150 antioxidantes, que no los tenemos en ningún otro producto cosmético, al menos yo he estado ahí un poco cacharreando, y no los he conseguido en otro cosmético que tenga 150 antioxidantes. O sea, que quiere decir que obviamente no estamos garantizando que el del minuto de la limpieza, obviamente estamos aportando unos excelentes principios activos, ¿sí? Ahora vamos con nuestro maravilloso tónico. Cuando yo escucho tónico, lo primero que yo me dejo de imaginar es que estoy equilibrando el pH de la piel. Es lo primero que tengo que meterme aquí en mi mente. Lo segundo es que me va a relajar. Lo tercero es que me va a hidratar. Y lo cuarto es, obviamente, que me estoy garantizando de que si ya me ha quedado algún residuo de impureza, él me lo va a terminar de eliminar. Este tónico es maravilloso, lo que contiene agua marina, etoína, que ya les dije los beneficios que tiene la etoína, y los pétidos que ya también lo hemos visto. Así que vamos ahora con nuestra esencia hidratante. Es una pasada esta esencia hidratante. Es como el serum. Tú te la aplicas en la mano, te la aplicas en el rostro, y ese rostro te queda como cuando tú le tocas la carita como con miedo a un bebé. Es una pasada. Lo deja la piel exquisita, lisita. Súper chévere esta esencia de alga. Y esta esencia de alga, ¿qué vamos a lograr? Porque con cada producto, obviamente, tiene un objetivo, ¿sí? Y esta esencia vamos a lograr que hidrate muchísimo más la piel, que le dé una iluminosidad impresionante, que la hidrate, obviamente, también. Y esta contiene extracto de espirulina, que sabemos que la espirulina tiene todas las vitaminas que nuestra piel necesita para verse mucho más radiante, luminosa, ¿sí? Y tiene etoína, que ya sabemos que es para el envejecimiento, para el ane, y para la melanina, es decir, las manchas. Por eso a mí, yo les decía hace un mes, que me encanta utilizarla, por ejemplo, en esta temporada, y en el verano, me encanta utilizarla en el verano, porque yo me estoy garantizando de que sí o sí, mi piel está hidratada, ¿sí? Porque ya como hemos visto, uno de los principios activos, obviamente, tiene hidratación de la piel, hidratación, una hidratación natural, ¿sí? También tiene una cápsula verde del agua marina, de las profundidades del mar, imagínense. Contiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico, obviamente, todos los días también, como el colágeno, también se va perdiendo. Y el ácido hialurónico es el que mantiene el agua a la piel, ¿sí? Y además, es el que hidrata y también le da una densidad o firmeza a la piel. Entonces, es importante esta esencia, porque tiene ácido hialurónico, que es el que también se va perdiendo en la piel, y obviamente nuestra piel lo necesita a gritos. Porque ya vamos perdiendo dos, el colágeno y el ácido hialurónico. Entonces, es importante siempre aplicarla. ¿Listo? Así que espero que ustedes allá estén tomando sus notas, para que sepan qué hace cada uno de sus productos, y no tanto qué hace, sino qué le está aportando. Cada vez que usted tenga un producto en su mano, usted tiene que ver los principios activos. Tiene que ver los principios activos. Y además tiene que ver si tiene conservante natural, pues sí, sí, es natural. Ahora tenemos nuestra maravillosa emulsión vital extra. Esta maravillosa emulsión nos ayuda a crear una barrera de firmeza. ¿Sí? Y además, además de ser vital, como dicen, de darle esa vitalidad en la piel, tiene unos ingredientes también espectaculares, como ya lo hemos visto, que son la etoína, aporta a la piel una hidratación, y contiene, además, agua marina, natural, y péptidos. Así que seguimos con nuestros maravillosos productos, con nuestra maravillosa línea cosmética, y además, esta línea cosmética sirve para todo tipo de piel, no importa el género, no importa la raza, no importa la edad, no importa absolutamente nada. Lo que importa es tu disposición de cuidarla, de mimarla, de consentir tu piel. Tienes que consentir tu piel por lo que ya anteriormente lo hemos hablado, porque no vayas a sufrir esas alteraciones. Y de todas maneras, si tú estás haciendo el negocio, obviamente tienes que tú ser producto del producto, y si eres producto del producto, obviamente se te va a notar que te estás aplicando algo en tu piel, que tienes una piel bonita, que tienes una piel radiante, que le estás aportando principios naturales a tu piel. Y si le estás aplicando principios activos naturales a tu piel, obviamente vas a prolongar ese envejecimiento. Ahora vamos con nuestro maravilloso contorno de ojo. ¿Por qué es importante, very, very importante, el cuidado de usar el contorno de ojo? Porque resulta que de todo el rostro, lo que más, lo que primero se empieza a resecar, son el contorno, ¿sí? Entonces empiezan las ojeras, empieza todo lo que son las inflamaciones, la resequedad, y por eso tienes que aplicarle un buen contorno de ojo. Por ejemplo, yo no podía utilizar contorno de ojo. La primera vez que yo me he quedado y no he botado mi plata con un contorno de ojo ha sido con nuestros contornos de ojo. De verdad se los digo. Yo siempre que compraba un contorno de ojo me tocaba regalarlo o archivarlo, porque me causaba irritación, me lloroseaban los ojos, me colocaban colorado, y yo con estos dos contornos de ojo, yo la verdad que los uso y no me ha causado ninguna irritación. Entonces, ¿por qué es importante utilizar nuestro contorno de ojo? Se lo subrayo, se lo carco, porque yo sé que anteriormente a mí me daba pereza utilizar el contorno de ojo, y luego me di la importancia de utilizar el contorno de ojo, porque es la parte que más se reseca. Y además, es la parte donde cuando se reseca, es que empiezan a salir las patas de gallina, o es lo primero que sale. Así que es importante, si no quiere, porque es lo primero que nos marca, ¿no? Cuando nos reímos, cuando estamos enojados, obviamente es lo primero que nos marca, entonces, por eso es importante, hidratación, hidratación en tu contorno de ojo. Y este contorno de ojo, ¿qué hace? Esta dice que es formulada con niacianamida, uy, me cuesta ese nombre, y adenosina, y que ayuda a hidratar y revitalizar la zona de los ojos, y le proporciona un aspecto luminoso que contiene vitamina B3, adenosina y etobina. Estos son principios activos que son especialmente para tu contorno de ojos. Ya sabemos que necesitamos un tipo de hidratación mucho más alta, porque es la zona más reseca que tenemos, entonces, por eso contienen estos dos diferentes principios activos que hay. ¿Listo? Ahora vamos con nuestra maravillosa crema hidratante, y es altamente hidratante, aquí la tenemos, por ahí la tenemos, y, bueno, no la trecas, sí, sí, mamá. No, que no, 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 no nos la trecas, porque ahí la están viendo, ¿sí? Esta crema hidratante nos ayuda a estimular la hidratación de la piel, y contiene agua marina, etoquina y pétidos, que ya hemos visto sus principios activos y sus beneficios que tiene el utilizar esta fórmula de agua marina, etoquina y pétidos, ¿sí? Así que, y ahora vamos con nuestro protector. Imagínese usted, además de tener protección en cada una de nuestras cremas por los principios activos naturales que tenemos, ahora nos han también diseñado un protector solar natural y espectacular, que tenemos que utilizarlo, así sea en invierno, en primavera, en otoño, o en verano. Yo no sé en verano porque me está pegando, o en verano. Es decir, que esta protección es excelente, ¿por qué? Porque vamos a evitar que nos manche la piel, ¿sí? O sea, sea por el sol, o por las luces, o por el computador, o por lo que sea, pero esta nos permite que nos proteja de cualquier alteración de calor o del medio ambiente y todo. Y este protector solar tiene el 50%, es del 50% y hidrata, imagínense, además de proteger, nos está hidratando la piel sin dejar pegajosa, sin dejar esa pasta ahí que se vea súper brillante, no, le deja un brillo natural a su piel. Y además, esta está hecha con agua marina, etoína y también pétido. Ya nos estamos dando cuenta que la mayoría, casi todas, tiene agua marina, etoína y pétido. Así que, miren la excelencia que tiene nuestro maravilloso línea cosmética. Ahora, la reina, la reina de todas las reinas. Esta, yo le digo la reina porque casi todo el mundo me la pide. Cada vez que yo tengo esta línea cosmética para las personas que vienen, aquí todavía yo no le puedo decir cuánto tiempo así seguido la he utilizado porque yo cuando viene a las personas aquí, obviamente le doy a probarla. Y se han enamorado de esta maravillosa crema correctora. ¿Sí? por qué se han enamorado. Dicen, les voy a decir primero los testimonios, dicen que obviamente sienten su piel pareja, que el maquillaje le queda súper genial y además que las manchas se le van aclarando. Es una pasada, es espectacular. es decir, que esta crema correctora que tiene, que le dicen cinco en uno, es excelente para hidratar, también es buena para el contorno de los ojos, además como base de maquillaje, imagínense un día usted tiene pereza las que nos maquillamos, tienen pereza de maquillarse, ay no, usted coge un poquito, un poquito, por ejemplo, a nosotras que si hay alguna de color ahí, alguna negra, ya sea, un poquito, se lo aplica en todo su rostro porque no va a quedar súper blanca y se lo aplica en todo su rostro y queda como si se hubiera maquillado, pero no, tiene un maquillaje súper natural y muy suave le queda a la piel. Dice que dice que bálsamo para las imperfecciones o corrector de color, contiene agua marina, etoína, extracto de té, verde, centella, la centella es espectacular, también para hidratar y nutrir la piel y pérdido. Es una maravilla, ¿verdad? Nuestro cosmético, imagínese, vienen ocho y usted obviamente va a saber cómo utilizar esas cremas, ocho, esas ocho cremas. Ay, no, Noelia, qué perezo utilizar todo eso todo un día. No te preocupes, no te preocupes. Yo sé porque hay muchos perezosos, habemos muchas perezosos y lo que tienes que hacer es, por ejemplo, a la mañana, si no quieres aplicártela toda, no te la aplicas quizás porque va corriendo para tu trabajo o para tu, lo que tengas que hacer, de hacer tus vueltas y todo. Entonces, te limpias la cara, te la tonificas, te aplicas tu contorno de ojo, ya pensaste que iba a decir que no, sí, te aplicas tu contorno de ojo, te aplicas tu esencia y te aplicas tu pantalla solar. Ahí he dejado la emulsión extra y he dejado la crema hidratante, ¿verdad? Vale, eso ya depende a tu gusto, como tú quieras utilizarlo. Yo te estoy diciendo como yo lo usaría así en un momento expreso. Y a la noche, ahora sí, a la noche, como tengo tiempo, voy a limpiarme mi rostro, así no te maquilles, tienes que limpiarte tu rostro. Y los hombres también, ni crean, tienen que limpiarse, aquí yo peleo con mi esposito porque él es, con el agua, con los productos que son un poquito fríos, no le gustan mucho, pero bueno, aquí lo estoy vendiendo. Así que, los hombres también tienen que aplicar, limpiarse su rostro. Los hombres como, sí, son los más perezosos, obviamente, se pueden aplicar. su limpiadora, se lavan su rostro, se aplican su tónico, se aplican su contorno de ojo, y luego, si no quieren aplicarse la esencia hidratante, se aplican directamente ese cinco en uno, que, si se lo aplican un poquito, no van a quedar maquillados, tranquilo, que se ve transparente, y se va a ver más guapo. ¿Coyó? Y para las mujeres, sí, en la noche, vamos a tratar de aplicar, de utilizar, hasta la crema hidratante, y no se aplique la crema correctora, y la pantalla, sino que vamos a aplicar los seis productos, lo que es la limpieza, vamos a aplicar el tónico, vamos a aplicar el contorno de ojo, y la esencia hidratante. Sí, la emulsión vital, y la crema hidratante. Vamos a aplicar esos seis productos, ¿por qué? Porque en la noche, usted va a estar un poco más relajada, y su piel va a absorber, porque su piel, cuando usted está durmiendo, cuando usted está descansando, va a oxigenarse, mucho mejor. Entonces, lo que va a hacer es, coger esos productos, esos principios activos, y los va a absorber, mucho más fácil, y mucho mejor. Así que, aquí les traje una frase súper linda, a mí me pareció súper linda, súper hermosa, que dice, la naturaleza, la naturaleza, te da la cara que tienes, a los 20, a los 50, depende de ti, de nadie más. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y si tienen pregunta, o si quieren aportar algo, aquí estoy, así que, el que quiera compartir, algo, o quiere hacer alguna pregunta. Hola, Noelia, mejor es una pregunta para ti, por favor. Vale. Noelia, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué recomienda, para una piel grasa? Me da igual que sea chico o chica. Para una piel grasa, yo lo que les recomiendo, es, esta línea, primeramente, y utilizar, depende de la grasa que tengas, si es grasa deshidratada, o grasa realmente hidratada. Si es deshidratada, igual, esa persona puede utilizar, todos los productos, todos menos, el de la crema hidratante, porque cuando utilizamos la crema hidratante, tiene bastante, eh, grasita, entonces, cuando tiene la piel muy, muy grasa, obviamente, utilizar todo, pero en excepción, la crema hidratante, la quitamos. Vale, eh, en teoría, esta línea, está, formulada a base de agua. No, 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 en dos casos que he recomendado, el tónico más la crema hidratante, eh, le brilla la cara que parece que tiene un kilo de aceite encima. Entonces, le he cambiado, a, a la protección 50, que en teoría, la protección 50, eh, normalmente son más grasas las cremas, y, a la otra le está dando, le está dando mucho más brillo, que la de protección. Sí, por eso te digo que esa de crema hidratante, no se debe usar, se debe quitar, porque sí aporta más, más, más grasita a la piel. Vale, entonces, sería el tónico, y la protector. Sí. Vale, genial. Pero esa persona también debe utilizar la esencia, ¿no? De hidratante. No, ella en principio, en este caso un chico, que es el que más, más brillo le ha aportado, con diferencia, él usa en principio el jabón, el tónico, y la, y la crema hidratante. Vale, está bien, perfecto. Entonces, le cambiaré la crema, por la protección. Por la protección, sí, está bien. Vale, vale, genial. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu esposa, Rubén? Bici. Bici, muchas gracias por tu pregunta. Los que están calladitos, por favor, también pregunten, hay dudas, hay que despejarlas aquí, porque para eso estamos dando la formación, para que vamos despejando esas dudas. Miren esa pregunta que ha hecho Bici. Excelente, porque imagínense, una piel grasa, lo que ella está diciendo, si es a base de agua, ¿cómo va a aportarme más grasa? Pues sí, esta crema sí contiene un poco más, brilló un poco más. Entonces, para evitar eso, obviamente, hay que quitarla, y seguir utilizando el tónico. A mí me encanta la esencia hidratante, y obviamente, y la esencia solar. Sería excelente para una persona que tenga la piel muy, muy grasa, porque hay todo tipo de grasa, hay grasa deshidratada, y hay grasa que obviamente está hidratadita. Noelia, ¿y para las manchas? Para las manchas, benditas manchas, pues ahí lo hablamos. Yo tengo que... Con los años. Pues, ya depende de la constancia que usted esté haciendo la rutina de belleza, tiene que hacerla a la mañana y a la noche. Y a medida que va a estar utilizando todos los productos, obviamente va a haber un resultado increíble, pero he tenido muchos testimonios con nuestra crema correctora, que ha aclarado las manchas. O sea, la de los vagos, ¿no? Exactamente, la crema de los vagos. De verdad que sí, está teniendo mucho éxito esta cremita. Vale. Gracias, jefa. Bueno, me encanta. ¿Alguna pregunta más por aquí? No se hable en tanto. Hola, Noelia. Hola. Saluda, Martín. Muy buenas noches. Felicidades por la excelente presentación. La verdad que hemos aprendido muchísimo. un momento muy valioso que le agradezco mucho por la magnífica presentación. Y también agradecerle por la tarde de hoy, que hemos pasado también lo mejor de momento de aprendizaje, y ha sido una pasada, una maravilla. Muchas gracias Antonio y a todos. Y feliz noche para todos. Muchas gracias Martín. ¿Alguien más quiere aportar o preguntar? Noelia, para las manchas blancas, o sea, para, no las manchas de acné, ni manchas de cicatrices, sino para las manchas blancas, que aparecen en la piel. Eso ya te diría que hay que ir al dermatólogo. ¿Sabes por qué? Porque depende, por lo que tú estás diciendo, depende, hay varios tipos de manchas, y nosotros sabemos, tenemos que saber la causa de esa mancha, por qué nos ha salido. Entonces, obviamente hay que ir al dermatólogo, al médico de cabecera, para que se haga exámenes, para mirar el por qué, que ha salido la mancha, si es blanca o no sé, depende del tipo de mancha que tenga, porque si es por embarazo, ya uno sabe que es por embarazo, si es porque descuido, ya uno sabe que es por descuido, pero ya una mancha blanca, ya tenemos que mirar, el por qué ha salido esa mancha. Y para la piel, no seca, pero mixta, también, ¿qué producto sería? Bueno, para la piel mixta, obviamente, aquí vamos a limpiar, vamos a tonificar, vamos con torno de ojo, todas, vamos a utilizarlas todas, mi Sandra linda. Pero ya depende también, lo que la persona, el bolsillo de la persona, ¿no? Por ejemplo, ay no, yo no puedo comprarlos todos, ¿qué puedo utilizar? Yo te recomiendo, la limpiadora, el tónico, la crema correctora, y obviamente, la pantalla solar, o también viceversa. A mí, por ejemplo, yo no descarto, la esencia hidratante. La esencia hidratante, de verdad, me encanta su textura, me encanta, cómo me deja mi piel, que no me la deja grasa, ni tampoco me la deja seca, me la deja como un bebé. Me encanta, de verdad que sí. Vale. Noelia. Señora. Han comentado, han preguntado hace un momento, una chica, por las manchas de la piel, de la piel, manchas por la edad, ¿vale? Cuando estuvo la doctora Jane en Madrid, una chica, le preguntó sobre ese tema, y ella comentó, estaba yo al día al lado, no lo dijo en público, fue ella a nivel personal, ¿no? Sí. Mezcla el aceite de coco con geles, le hace la mezcla y se aplica en las manchas. Evidentemente, si son, me da igual si son en las manos o en la cara, que lo haga por la noche, que lo pruebe y que lo haga, porque si son manchas de la edad, eso va aclarando, no solares, ni por quemadura, es de la edad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos, todos los tipos de piel, así sea por la edad, no podemos utilizar el aceite, y te lo digo por testimonio propio. Por ejemplo, yo utilicé el aceite y a mí me manchó la piel. Entonces, no todos podemos utilizar aceite en nuestro rostro. Y también he visto varios testimonios. Entonces, en lo posible, tratar de no utilizar el aceite. Pero, el aceite con la piel, no utilizarlo. Tratar de no utilizarlo porque sí, tiende a que te manche la piel. Depende también de la melatonina que tengas. Ah, perdón. Noelia, y entonces, por ejemplo, el GL mezclado con el, el este, ¿cómo se llama? El aceite que tenemos de ganos, porque yo no sé si fue Maite la que me lo dijo, que iba muy bien el aceite de ganos. Por eso, depende de la, desde la, de la melanina, de la melanina. exacto, de la melanina que tenga, o que contenga. Porque yo he tenido varios testimonios que ha manchado la piel. Y a mí, personalmente, cuando lo conocí, cuando conocí el aceite, empecé a aplicármelo, mi piel empezó a mancharse, entonces, por eso yo, no recomiendo aceite de la piel, en el rostro, no. Es de la piel, yo he tenido... Pero mancharte, porque de, que te manchaba la, la camisa, o lo que fuera, o que te escureció la piel? La piel, placas, plaquitas. Ah, porque en Centroamérica lo usan mucho para el sol, que yo al principio eso no me entraba en la cabeza. No me entraba a utilizar... No me entraba a mí que el ganoderma, así, aplicado el aceite en la cara. El aceite. Yo, mi testimonio. Pero si a ti te da bien, pero tú no puedes aplicarlo. Se podía probar, a ver qué pasaba. Más no me van a salir, supongo. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues impresionada con todo lo que nos cuentas, impresionada. Ahí estás. Muchísimas gracias. Mira, con respecto a lo que decía Pilar, apoyo las dos teorías. El aceite gano, quien me explicó que no le tocaba su piel otra cosa desde que conocía de XN hace 15 años, era el señor Rafael. Y es verdad que yo lo he utilizado y se lo he pedido utilizar a mi padre, a mi marido, que me cuesta más porque no es muy de cremas y es estupendo para la piel de la cara. Incluso para después del afeitado, que es como me explicó el señor Rafael. Con respecto al aceite de coco, ahora que dice Noelia esto, creo que tiene toda la razón. Porque yo durante todo el verano me daba el aceite de coco en todo el cuello, porque yo toda mi vida he utilizado cremas, pero nunca me he dado cuenta que del cuello para abajo también hay piel. Entonces, nunca me lo he dado en el cuello. El cuello lo tengo muy estropeado. Y este verano empecé a darme el aceite de coco y lo continuaba hacia el escote, hacia el pecho, ¿no? Pues fijaros, en el cuello no me imagino porque se hace sombra. Pero en la parte del pecho aquí donde, bueno, no sé cómo se llama esta zona, por encima del pecho donde te cuelgas la medalla y el collar, ¿no? Yo sí que he visto que tengo placas. Lo que ha dicho Noelia, como pequitas que se me han extendido al pecho que yo antes no las tenía. Claro, en la cara no me ha pasado porque me pongo la protección solar de DXM que es lo mejor que he conocido en mi vida y llevo utilizando protección de muchos años. Pero es verdad que a mí también me han salido esas manchitas y ahora cuando Noelia lo ha dicho lo he entendido. Que ha sido del aceite que además de en el cuello lo he extendido hacia abajo. Y sin embargo, es verdad lo que te dije Noelia que el doctor Rafael, el señor Rafael dice que su piel solo la toca el aceite y es verdad que tiene una piel estupenda pero es verdad que cada piel tiene una respuesta tal y como dice Noelia. Así es que muchísimas gracias. Maite, dime. Mira, es que has estado comentando que te echas el aceite pero tú el aceite te echabas durante el día. O sea, tú te echas por la mañana y sales de casa con el aceite. O no sales pero por poco que salgas al jardín o lo que sea pues lo tienes en su piel. Ese es el problema pero no del aceite de coco de cualquier aceite. No puede salir al sol con un aceite dado. Claro. No, nunca. Entonces, el aceite al mezclarlo me da igual que sea de coco que sea de ganoderma con el... echarlo de noche cuando no se vaya a salir al sol porque al sol es como si estuvieras así cerrando la piel como si lo estuvieras tocando. ¿qué pasa? Exhalen las manchas. Tiempo. Pues llevas toda la razón. Claro, pero no solo el de coco el otro también. Cualquiera. Claro. Pues esto es lo de lo nuestro es lo mejor y como esto no hay nada y precisamente por eso pues igual que con otra cualquier otro aceite o cualquier otro crema a lo largo de mi vida he tenido cuidado y me he puesto mucha protección pues no lo he hecho con el aceite de coco. Tampoco es que me lo haya puesto y me haya puesto al sol porque cuando te pones al sol o vas a ir a la playa o vas a ir a la piscina sí que te proteges pero en el día a día tú te lo pones y te vas a ir lo que andas en el coche y sales sentas también te da el sol y ahí yo creo que he metido la pata efectivamente. Ahí está. Bueno, yo ahora les hago una pregunta para todos. Si contamos ahora con una estupenda línea cosmética por ejemplo como está diciendo Maite que tiene la el escote a cuello un poco más alterado si contamos con una excelente cosmética por ejemplo Maite de la línea Jempiuri toda excelente y de esta línea contamos con nuestra crema hidratante que se puede también aplicar bien en el en el cuello en el escote a cuello no necesitamos aplicarnos aceite porque para qué tenemos estos maravillosos productos lo que sí es que a veces nosotros las que nos encanta cuidarnos la piel a veces queremos una mascarilla algo diferente para nuestra piel además de nuestra rutina diaria obviamente ahí podemos hacer unas mezclas que si quieren dentro de ocho días de entre un mes por ejemplo lo podemos ver acompañado de nuestras mascarillas tenemos el cocochi que es altamente hidratante para nuestra piel y aporta unos sinnúmeros de principios activos tenemos nuestros cafés tenemos nuestro rosel que también es excelente ya sabemos que el rosel es el extracto de rosa que tiene unos sinnúmeros de más que todo esas son para mascarilla o para uno hacerse algo diferente en nuestra piel el noni también es excelente para nuestra piel entonces como lo que todo lo que es bueno internamente excelente externamente entonces nosotros si queremos algo diferente podemos utilizar obviamente nuestro propio producto para obviamente aportarle unos principios activos suave a nuestra piel les lo digo porque está bien que usted le haya ido bien con su aceite y todo por ejemplo yo a mi me encanta cuidarme el rostro más que todo en las noches que yo me coloco un rato a ver televisión o me coloco a hacer algo de comida o algo y yo estuve mala experiencia entonces quizás usted en este momento no la haya tenido y si usted no ha utilizado el aceite mejor que no lo utilice porque va y se le altera las manchas son lo más lento para uno eliminarle de la piel lo más lento lento y eso que yo por allí tengo una porque yo antes no tenía ni una y cuando utilice el aceite entonces evitemos de utilizar esos aceites y aprovechemos los beneficios que tiene nuestra cosmética natural y si quiere algo diferente un sábado o un fin de semana o lo que sea ahora que estamos en el encerrado obviamente utilicemos los productos que nos tomamos por ejemplo yo a ese veo a Rubén con unas mezclas espectaculares que no sabe por qué nos las envían y y esas mezclas también nos sirven para nuestro rostro mientras que nos lo estamos tomando obviamente nos lo aplicamos para que también estén aportando esas vitaminas en los principios activos ¿no les parece? así es pues sí perfectamente sin duda yo tengo además la experiencia de utilizar ya por un año y medio y eso es dinamita o sea no se puede explicar mejor lo que hace la piel te la dinamita y te la renueva desde el principio le aporta una cantidad de vida y de elasticidad tremenda aún en pieles castigadas es una cosa especial así es que llevas toda la razón Noelia muchísimas gracias y sería excelente que en la próxima le proponemos a nuestro country manager favorito que Noelia que es la más experta y no hay nadie mejor para explicarlo que nos hables de cómo haces las mascarillas pues yo soy muy pereza y estaría muy bueno encantada Maite pues por mi parte yo lo espero por lo largo muchas gracias bueno con gusto hola Vinicio hola quería agradecerte por toda la presentación que está magnífica a mí déjame decir que a mí me gustan también las cremas me he abandonado me he abandonado un poco pero ahora sabiendo que estas son las mejores que hay pues pronto estarán aquí en mi casa para mí para mi mujer lo que yo quería saber perdóname la pregunta para una piel seca porque yo tengo la piel muy seca 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 vale Vinicio como me estás diciendo que te gusta cuidarte tu piel lo primero que obviamente para tu piel muy muy seca yo te recomiendo mi preferida que es la la limpiadora de Jempiuri porque contiene piel seca porque esta limpiadora de Jempiuri además de dejarte la piel súper limpia profundamente no te no te reseca para nada al contrario lo que hace es también aportarte agua a la piel hidratarte y de aquí de esta línea cosmética te puedo recomendar el tónico la esencia excelente para ti y obviamente la crema correctora y la crema hidratante y sabemos que siempre para ahora que viene estamos en primavera y viene verano obviamente no puede faltar nuestra ciencia solar es decir que te toca comprar toda esta línea más más la la limpiadora para ti tu esposa que piel tiene que tipo de piel yo es mixta la tuya mixta vale esta te comprarías esta pero para ti la limpiadora de 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 ok perfecto muchísimas gracias gracias a ti por aportar muchísimas gracias a ti a ti a ti más alguna pregunta más o alguien quiere aportar otras cositas hola noelia buenas noches hola milagro que tal como está pues muy bien aquí estamos resistiendo como todos muy bien bueno yo lo primero felicitarte porque es es un lujo escucharte hablar de todo con tanto detalle queda super claro todo y bueno estoy de acuerdo contigo en que las cremas son buenísimas a mí me gusta también mucho la decencia me encanta esa crema como se queda la piel y bueno pues qué decirte que estamos deseando de volver a escucharte otra vez estaba super claro no hay muchas preguntas que hacer porque lo explicas tan bien pienso que estaba super nerviosa no es porque me entro tanto nervios hoy pero bueno estamos para mejorar cada día gracias milagro alguien más tenemos un minuto ¿quién quiere aportar algo más? Elia yo quiero pues una vez más darte las gracias como dice Teo te has preparado una presentación te lo has trabajado te lo has estudiado y realmente ese es un regalo que te agradecemos todos nosotros muchas gracias vamos una clase maestra y gracias por tus palabras gracias por tu apoyo siempre gracias por todo tu cariño y el de todos vosotros y bueno una vez más como tuvimos hoy la oportunidad de escuchar en el doctor Savera como hemos tenido en todos estos días la verdad es que vamos a seguir trabajando muchísimo en estas formaciones tenemos el día jueves a Dilia García tenemos pues a Rubén dentro de poco tenemos a Martín tenemos una gran cantidad de formaciones y creo que lo mejor que podemos hacer en estos días es invertir en nuestro crecimiento personal invertir en cosas que aporten y no cosas que sigan aumentando nuestras preocupaciones invertir en salud en bienestar y en felicidad y en felicidad así que una charla como hoy aporta las tres cosas muchas gracias Madeline con un gusto bueno muchas gracias a todos que tengan una feliz noche que continúen haciendo cosas productivas que ustedes saben que si empleamos bien el tiempo como lo decía también Andrea obviamente no vamos a tener tiempo para aburrirnos sino para sacarle el máximo provecho buenas noches que tengan buen descanso hasta luego buenas noches a todos nos vemos a la una de la mañana gracias